Bueno, y el presidente de la República, Luis Abinader, reiteró este jueves que a partir de la próxima semana empezarán a inocular a menores de 18 años, oigan bien, con la vacuna Pfizer. El mandatario explicó que con el ritmo que lleva el plan hasta el momento, el país se mantiene en los primeros lugares de la región en este proceso. Escuchemos. Vamos a hacer con los menores de 18 años en los razones. Por lo tanto, con esta vacunación, estamos en el tercer lugar en términos de proporción de vacunados en Latinoamérica después de Chile y Uruguay. Quiero aprovechar este momento para dar las gracias al pueblo dominicano por demostrar su gran altura de visión, su responsabilidad para con la salud de todos y por su contribución a la consolidación de la recuperación que tanto necesitamos. Pero también le pedimos, y especialmente, como lo hemos hecho ya desde hace más de un mes, a todo el sector político y a todo el pueblo en general, que sigan asistiendo a los centros de vacunación. Solo ayer vacunamos 127.000 dominicanos y dominicanas, y ese es el ritmo aproximadamente que llevamos. Bueno, Abinader visita la provincia de La Altagracia, ahí agota una agenda de actividades que incluye la inauguración de un complejo hotelero, reunión con juntas de vecinos y también con tour operadores. Gracias.